Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro y Juan, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que les había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos invocaron a una a Dios en voz alta, diciendo, Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro padre David tu siervo, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías, pues en verdad se aliaron en estas ciudades Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y conceda a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pidémolo. Te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro. Los quebrarás con jarro de losa. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender estos hermosos regalos. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, que vienes a nuestro corazón, a nuestra historia. Haznos nacer de nuevo, para entender tu santa voluntad, para dar pasos firmes en la fe. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos un jefe de los judíos del grupo de los fariseos llamado Nicodemo. Él siente la inquietud de ir a ver al Señor, pero va de noche porque no podía acercarse abiertamente a hablar con Él, porque eso formaría una incomodidad con el grupo de los fariseos. Nicodemo, con toda seguridad, sabe que Jesús viene de parte de Dios. Pues nosotros lo sabemos. Es el Hijo de Dios, pero le acompañan estos signos maravillosos, estos milagros, prodigios, que el Señor realiza sanando a los que están enfermos, liberando a los que están oprimidos, dando esa identidad como Hijo de Dios, de amor, de misericordia, ternura, una oportunidad para encontrar el sentido de la vida. Pero el Señor Jesús le invita a Nicodemo a nacer de nuevo, para que pueda ver el reino de Dios. Pero en Nicodemo surge algunas preguntas. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Pero él no entiende lo que le quiere decir el Señor Jesús. Pero el Señor le contesta, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. En Gálatas 5.19 nos dirá quién nace en la carne. En cuanto a los frutos de la carne, de esos desordenados apetitos son bien conocidos. Fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, rivalidad, ira, egoísmo, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Los que hacen tales cosas, les repito ahora, como ya les dije antes, no heredarán el reino de Dios. ¿Y los que nacen del Espíritu? Está la respuesta en Gálatas 5.22. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ante esto, no hay ley que valga. Ahora bien, los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos gracias al Espíritu, comportémonos también según el Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos y envidiándonos unos a otros. Es por eso que el Señor invita a Nicodemo a nacer de nuevo. El Espíritu es el que nos guía e ilumina y que nos hace trabajar en esa unidad como iglesia, como es el Papa Francisco, el máximo jerarca de la iglesia, junto con los cardenales y obispos en las distintas diócesis. Pero veremos que los obispos tienen esa ayuda que somos nosotros los sacerdotes para trabajar en esa unidad. San Pablo nos habla de los dones del Espíritu Santo. En primera de Corintios capítulo 12, verso 4. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que activa todas las cosas en todos. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos. En los tiempos de San Pablo el término carisma se usaba para descubrir los dones gratuitos que Dios da para solucionar necesidades concretas de la comunidad y fomentar su unión. Veremos que la mayoría de los dones son comunes, como el carisma de liderazgo, el don de consejo y otros. Tienen carácter extraordinario como los dones de hacer milagros, el de curación y el de lenguas. Los carismas son la fuerza de Dios en una persona que pasa a los demás y a la comunidad a través del servicio. Por eso quien tiene un carisma debe usarlo con responsabilidad, alegría y paz para el bien de todos y no sentirse más que otros o superior a quienes tienen dones más sencillos. Pero la misma iglesia nos invita a esa unidad. Por eso veremos en primera de Corintios capítulo 12 verso 12 y siguientes. Del mismo modo que el cuerpo es uno, tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo, porque todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos recibido un mismo espíritu en el bautismo a fin de formar un solo cuerpo y también todos participamos del mismo espíritu. Por eso en los versos siguientes nos coloca el ejemplo del cuerpo, que aunque sean órganos distintos, forman una unidad. Eso significa que necesitamos uno de otros para manifestar la gloria de Dios. Y ahora nos preguntamos cómo se pueden descubrir esos carismas viviendo una vida espiritual que se vive a través de la oración para descubrir los regalos de Dios en nuestras vidas. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das para ser mejores personas y construir el reino de los cielos. Gracias por enviarnos a tu Hijo Jesús, el Señor, que nos enseña a nacer de nuevo. Y ese regalo del agua y del Espíritu, el Espíritu de Dios que viene a nuestra ayuda. Que hoy podamos comprender con el corazón qué es lo que tú quieres de nosotros y así entender ese propósito de vida. Que con tu sangre preciosa, amado Jesús, podamos renunciar a toda forma de pecado que quiere dañar y destruir a la humanidad y quiere impedir reclamar tus promesas. Que toda la humanidad sea libre de esos apetitos desordenados. Cualquier forma de ataque en la parte sexual, la fornicación, la impureza, el desenfreno, la infidelidad, o en la forma en que los gobiernos aprueben leyes que destruyen la inocencia de nuestros niños y que permitan la promiscuidad a lo que le llaman la educación sexual. O aquellas personas que se sienten atraídas por las hechicerías, brujerías, conjuros, amuletos, baños, riegos, lectura de manos, de tabaco, horóscopos, reiki, yoga, o cualquier forma en que el mal viene a engañar a los hijos de Dios. O cualquier forma de rivalidad, de ira, de egoísmos, divisiones, discordias, enemistades, sectarismos, envidias, que llegan a destruir la convivencia del ser humano con su prójimo. Pedimos al Señor Jesús a la luz del Espíritu Santo para recibir ese amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio de sí mismo, para tener esa buena relación con nuestros hermanos, en especial en esos momentos de crisis, que se vaya toda forma de egoísmo y sepamos ser solidarios unos con otros. Que oramos en el nombre de Jesús para que se vaya todo virus COVID-19 y que cese todo contagio a través de la sangre preciosa de Jesús, para que se extienda por todo el planeta Tierra, los cinco continentes, nuestras naciones, para que así toda la humanidad sea libre de toda muerte y que nos invitas a revisar cómo está nuestra vida. Realmente somos bendición unos a otros que sabemos compartir en momentos de dificultad para que sepamos ser hermanos en la unidad. Oramos por los gobernantes, economistas, empresarios, para que sepan realizar proyectos de ayuda, de servicio para ayudar a los más necesitados. En estos momentos de crisis económica, que dejen sus intereses personales egoístas y que sepan escuchar el corazón de un pueblo que los necesita. Que seguimos orando por el área de la salud, por los científicos, médicos, enfermeros y enfermeras, bacteriólogos, fisioterapeutas, que entregan su corazón, su vida, para ayudar a estos hermanos nuestros que están con este contagio del COVID-19. Para que el Señor también a ellos lo libre de todo contagio y que podamos ver los milagros, los prodigios de nuestro amado Jesús, que sana a estos hermanos nuestros, como también unidos en oración por aquellos hermanos que tienen distintas enfermedades, que clamamos con un corazón, que pedimos al Señor de la vida, que lo imposible será posible para Dios y que todos tengamos esa unidad de oración. Ahora entrega tu necesidad, tu vida, entrega esos momentos difíciles que estás viviendo, que sientes miedo, pánico, incertidumbre, que no sabes qué hacer. Quiero decirte que el Señor está contigo. Él nos dice en su palabra, venga la invito a los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Y en ese momento te invito a leer la palabra de Dios, a creer en las promesas que Dios nos da. Aléjate de ese negativismo. Nuestra esperanza está en Dios, que todo lo puede. Oramos también por aquellos hermanos que perdieron un ser querido, por este COVID-19, por alguna enfermedad que estaba en su cuerpo o alguna situación sorpresiva, como un accidente, un paro cardíaco. En estos momentos difíciles te encuentras triste, no sabes qué hacer. Quiero decirte que el Señor está contigo, que también cuentas con nuestra oración y que oramos por ese ser querido. Dale al Señor el descanso eterno y brilla para Él la luz perpetua. Que el alma de nuestros familiares difuntos descansen en la paz del Señor, así sea. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María. Gracias por llevar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube, Padre Jesús Franco, para que juntos caminemos en el Señor y así compartirlos en tus redes sociales. Ya que el Señor transforma vidas, hace las cosas nuevas, para que juntos veamos los regalos del cielo. No se te olvide, tú eres un regalo de Dios. Por eso cuentas con nuestra oración. A través de esta línea de WhatsApp, más 57 312 890 0156. Para entregar tus peticiones, unidos en oración. Porque Dios cumple sus promesas. Bendiciones del cielo.